¿Qué muere la ley minera anticonstitucional? ¡Traidor al pueblo de Bolivia! ¡A la hora de las comunidades afectadas por la minoría! ¡Fueblo, que escuchas, únete a la lucha! 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 Estamos proponiendo, estamos pidiendo contundentemente a la Cámara de Senadores a que este proyecto de ley vuelva a foja cero y se vuelva a discutir con el pueblo boliviano en los nueve departamentos. ¡Suscríbete al canal!